Pues como todas las semanas, Isidro, tres aspectos del rival, estilo datos y algún jugador diferente. Hemos destacado a Fran García por méritos propios, el ex canterano del Real Madrid que comanda todo el fútbol ofensivo por la banda izquierda. Como se ve perfectamente en esa dupla, recuerden la banda izquierda, la banda de los García, de Álvaro García, el sevillano y de Fran García. Muy profundos, muy verticales, además con muy buen manejo del tiempo de juego y lo vamos a traer en relación con las estadísticas. Fijaos que las estadísticas reflejan que este rayo dispara mucho a puerta, 10 disparos, comete más faltas que el rival, 16 y tiene menos pérdidas. Eso quiere decir al final que cuando este rayo, tanto en la victoria ante el Elche 2-1 como en la derrota ante el Osasuna, refleja mucho su identidad. Si lo vemos aquí frente a Elche, por ejemplo, en la victoria, ataca más por banda izquierda, lo hace con un 49% de porcentaje. Esos son números altísimos, son números que reflejan que este equipo de Ira Ola necesita. Y aquí traemos una radiografía un poquito de retrospectiva de los principales nombres. Mario, que hoy sale en la banda derecha como interior, Fran García de lateral, Oscar, el número 23, pivotando en el centro del campo y Álvaro Eisi en la banda derecha. Un rayo vallecano que pasamos a verlo en otro de los escenarios, en la derrota ante el Osasuna, prácticamente los mismos nombres, sobre todo en la banda izquierda. Insisto mucho en este perfil, por ahí Rodri y Bellerín van a tener muchísimo trabajo. Y viéndolo en las estadísticas, se ve cómo, a diferencia de la victoria ante el Elche, aquí bajaron las prestaciones. Cometió menos faltas que el rival, tuvo más pérdidas que el rival. Lo que no cambió fue la manera de atacar, sobre todo por los costados. Tanto en banda diestra como en banda izquierda, los porcentajes son altísimos, solo un 15% por el carril central. Es un equipo que tiene las ideas clarísimas, con los mismos nombres. Aquí sí jugó Valio, el ex del FC Barcelona en el lateral diestro, hoy repite con Mario por delante. Y lo que no cambia, insisto, en la banda izquierda. La banda de Álvaro García y de Fran García. Un equipo muy reconocible, un equipo que incluso ante el Cádiz también tuvo minutos magníficos de juego. Fue una de las victorias más abultadas, 3 a 1. Y sobre todo, si tuviésemos que traer a colación el sistema o el estilo de juego, fíjense en las bandas. Prácticamente en banda izquierda, tres futbolistas pivotando, en banda derecha, otros tres futbolistas. Un equipo, el dirá hola, que lo fía todo al juego por fuera. Y el nombre propio que destacábamos, el del canterano del Real Madrid, Fran García. Un chico con muchísimo futuro, de buen centro, bueno en las disputas. A su espada se le dejan muchos metros. Estoy seguro que por ahí Pellegrini tiene un plan con Rodri y con Bellerín. El informe Botello, el análisis del rival, gracias Jesús. Despedimos rápidamente.